Tía espectacular para disfrutar la primera etapa de la Copa Top by Golf. Estamos hablando de fútbol, una cosa curiosa, rara, ¿no? O sea, tratar de embocar, pero no con la pelotita de un hoyo chico, sino con la número 5 a un hoyo más grande. Bueno, generamos un evento que tiene 9 hoyos, que hay 9 compañías que tienen cada una un hoyo y un equipo, y a partir de ahora, hasta que termine el año, va a haber 5 fechas donde el ganador hoy se va a llevar esta copa, 15 días a su oficina, le vamos a poner la chapita, viene al templo del otro partido, volvemos a ponerla a disposición de los ganadores y al final, al final, uno se la va a llevar en noviembre, ¿dónde vamos a jugar? En el Chao Chao, en la cancha de fútbol del Chao Chao, la Copa Top, Paigo Golf, empieza ahora aquí, en Los Álamos de Pilar, y, por supuesto, va a generar mucho ruido en el mundo empresario, ¿por qué? Porque todos van a querer ganarse. No, porque el deporte tiene 10 años en la red. Y uno que jugó cree que es fácil, pero no es nada fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Una gran oportunidad para vincularse, conocerse y cómo no llevarse oportunidades de vínculos comerciales o de negocios jugando al fútbol, pero también vinieron a competir y tengo entendido que hay una maravillosa copa puesta en juego para el campeón de todo este circuito de Copa Top. Primero una mención, porque como saben ustedes jugaron en equipo, pero vamos a hacer una mención al mejor score individual y antes vamos a destacar a la única dama que se hizo presente y se puso, valga, la aclaración, los cortos y los botines para jugar, Teresa, no me acuerdo de la expresión. Hizo 38 golpes, así que estuvo nada más que a un golpe de quien, también le vamos a dar un aplauso y vamos a hacer una mención. Martín, de la empresa Go Go Goal es quien con 37 golpes termino siendo el mejor, sumando las dos mejores pelotas en cada hoyo. Un total de menos dos. La empresa que se adjudica el pase a El Chao Chao es Go Goal. ¡Gracias! La fecha del equipo de Inal ¿Cómo vieron esta experiencia? La verdad es que por ser la primera vez, la jugamos. La jugamos. La jugamos de volver a jugar. Y esperando la final ahora a ver quién nos toca. Jugaron con el Rolfi... ¿Cómo le vieron al Rolfi? ¿Lo vieron mejor ustedes o el Rolfi? Igual. Igual. 3. Bien. 3 puntitos cada uno. 3. 6. Bueno la verdad es que fue una mañana maravillosa, la pasé muy bien, me divertí mucho, mucho con los muchachos y los vi muy entusiasmados porque es un deporte muy atrapante, la verdad que cuando errás de ahí de cerquita te dan ganas de seguir girando y tirando y bueno, los vi también muy metidos y con ganas de ganar, que es una competencia sana y la verdad que está muy bueno, yo desde mi persona la pasé muy bien, muchas gracias por la invitación a la gente de Gogol y nada, ojalá que esto sirva para que este deporte siga creciendo, que viene creciendo muchísimo y bueno, que se animen, que está bueno y es muy atrapante y quiero aprovechar y invitar a todos los chicos de Amputado a que se animen a jugar a este deporte que la asociación nos está abriendo las puertas para poder hacerlo y lograr el día de mañana una selección argentina de fútbol de Amputado, así que nada, muchas gracias a todos. Una alegría enorme poder compartir estas jornadas de fútbol junto a Claudio De Stefano y todo el equipo de Top, desde el equipo de Gogol, la verdad que nos sentimos muy cómodos compartiendo este evento, nueve hoyos, un día espectacular y además junto con el propio Montegnero que nos acompañó en todo el recorrido tirando tips y toda la calidad de siempre, así que vamos a repetir. Agradecerte también que estés participando en este evento. Bueno, para mí es un placer, lo digo y lo vuelvo a repetir, cada evento que me toca venir, cada evento que compartimos es un placer, se disfruta, lo más importante de esto es ver a la gente disfrutar, a la gente que en su primera experiencia, al principio limitativo, al principio experimenta esto que es nuevo, pero cuando hay una pelota de por medio todo se tranquiliza, les gusta, el final es hermoso porque la gente se nota que lo ha disfrutado mucho, como dijiste, vos el día acompañó, la verdad que una jornada muy linda y bueno, que todos pudimos disfrutar. ¿Visualizaste? ¿Pudiste ver algún jugador que haya roto? A ver, en el primer, primero, primero es difícil, pero siempre lo lindo de esto es que te vas del noveno hoyo con ganas de seguir jugando, porque por ahí haces todo bien en el primero y decís, bueno, ya está, me fue bien y no jugó más. Lo bueno de esto es que te vaya mejorando a medida que pasen los hoyos, se te queda ese sabor de decir, tengo que volver. Y la imagen es esta, recién me estaba jodiendo con algunos que eran los que jugamos el primer hoyo y terminaron todo y volvieron a repetirlo. Entonces eso significa que muchos van a volver y que es un deporte que llama la atención. Bien, vamos a volver y seguro en abril va a haber otro evento de la Copa Top by Go Gold y por supuesto estaremos con todos ustedes.